En otro orden, legisladores en la Cámara de Diputados favorecen que la ley del régimen electoral aprobada por el Senado sea estudiada y se conozca y apruebe una legislación de consenso que deje de lado las debilidades de la actual normativa. Ramón Santana Álvarez nos completa el tema desde el Congreso Nacional. Adelante Ramón, buenas tardes, cuéntanos. Gracias, buenas tardes. Diputados de varios partidos entienden que el Senado hizo su trabajo en el conocimiento del proyecto de reforma de la ley 1519 del régimen electoral y ahora les toca a ello estudiar lo aprobado y adecuarla, esto ante el reclamo de la Junta de que hubo aspectos importantes que no fueron tomados en cuenta. Lo que respecta a los montos creo que deben ser modificados de manera sustancial porque no se concibe que la ley apruebe que un candidato a diputado pueda gastar en una pre-campaña un monto equivalente prácticamente a lo que se ganaría durante los cuatro años del ejercicio del cargo. La Junta Central Internacional tiene iniciativa de ley y presentó su proyecto. Eso no quiere decir que lo que ellos hayan presentado es ley de Dios. Viene aquí y realmente aquí nosotros carpintereamos el proyecto de ley que ellos tienen y lo adaptamos exactamente a la realidad. Dentro de las demandas del organismo de comicios están la reducción de los topes de gastos de campaña y la eliminación del voto preferencial a nivel de vocalías y regidurías. El diputado Jesús Martínez criticó a la Cámara Alta por dejar pasar el proyecto con temas que habían sido consensuados, sin embargo confía en que será aprobado luego de estudiarla. Ha habido experiencia en otro momento de que la Cámara de Diputados es que tiene que resolver los problemas de ellos. Yo creo que es una actitud irresponsable querer, después de haber un consenso de una ley, venir a aprobarla con toda esa anormalía. Nosotros estamos de acuerdo con la Junta Central Electoral porque realmente esa ley tenemos que revisarla de nuevo. Hemos participado en algunas reuniones, en las últimas reuniones que mantuvo la Comisión Electoral, no hemos participado, pero todavía hay tiempo que se puedan realizar o revisar algunos de esos reclamos que está haciendo la Junta Electoral sobre esa ley. Pienso que hay algunos aspectos que se pueden revisar para tener una ley más acorde. Y viene ahora aquí a la Cámara de Diputados, aquí se va a estudiar, aquí si hay que hacer algunos arreglos se les pueden hacer y devolver al Senado para que ellos las revisen, que es lo que manda la Constitución cuando se va a aprobar una ley. La Junta dijo que en lo aprobado por los senadores el 20 de diciembre pasado se mantuvieron igual los topes de gastos de campañas como está en la ley vigente. Se prevé que en la sesión de este miércoles los diputados pongan en agenda el proyecto de modificación de la ley 1519 enviado por los senadores y se ha enviado a comisión desde el Congreso Nacional. En la información que tengo por el momento regreso contigo a los estudios de Central de Noticias.